¿No saben lo que es la lealtad? ¿Recuerdas lo que hizo conmigo con el amor y la confianza de la familia? No sabe llevar una casa, una familia, no es responsable. Sí, pero no me eches la culpa a mí porque tú no has sido un padre presente tampoco. Yo me refugié en el trabajo, harto de los caprichos de Daniela, de Eric, harto de tus caprichos, de no aceptar a Miguel, de pleitos con Regina, por Dios. Sí, pero hubieras hecho algo, Arturo, pero no, tú tampoco nunca tuviste tiempo para tus hijos. Ah, bueno, perdón, ¿y tú que siempre tenías tiempo y estabas aquí presente? Ve el resultado que tienes. Velo, no estoy evadiendo mi responsabilidad. Mira, Nina, no quiero ser cobarde. Tengo el 50% de responsabilidad con mis hijos, pero esto es aparte, ¿sí? Me queda claro que tú y yo ya no vamos a ponernos de acuerdo nunca. Lo siento. ¿Qué quieres decir, Arturo? Quiero, que quiero estar lejos, que quiero estar lejos de ti, que quiero darte la oportunidad, que seas feliz y... y que estés lejos de mí, que seas feliz. Quiero que hagas tu vida. ¿Cómo que quieres estar lejos de mí y que haga mi vida? ¿Me vas a dejar ahora, justo cuando nuestro hijo nos necesita a los dos? No, 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 va a tener mi apoyo y el tuyo también. Pero eso no quiere decir que tú y yo debamos seguir juntos. Arturo, no puedo creer que me estés diciendo esto. Nina, en verdad, yo necesito mi espacio. Tú necesitas tu tiempo. Tu espacio. Voy a dormir en el cuarto de visitas por ahora. Siempre he querido que tu padre y tú se acerquen y que... y que todos podamos convivir en paz y disfrutar como familia en vez de estar continuamente peleando. Lo voy a hacer por mi mamá. Papá, quiero pedirte, por favor, que no... no vuelvas a lastimar a mí, mamá. Voy a poner todo lo que esté en mi parte. Y para que no dudes de mis intenciones, te prometo que... que no voy a hacer nada más en contra de los Montenegro. Gracias, sí. Gracias, de verdad, y ojalá que así sea, papá. Por favor. Lo voy a hacer por ti, para que ya no tengas más problemas con Regina. Esa es mi manera de apoyarte. Lo que me hace falta es una oportunidad para que puedas ver ese cambio. Y si me das la oportunidad, te lo juro. Contesta, contesta. ¿No les importa? No, no, no. Contesta, por favor. Es franco. Bueno, perdón. No, no te preocupes. ¿Qué pasa? Mamá, mamá, escúchame esto, por favor. Sí. No importa lo que mi papá diga. A pesar de lo que mi papá diga, si tú sientes que te tienes que divorciar, no te detengas por mí, mamá. No sé qué va a pasar, pero... si me divorcio o no de... de tu papá. Quiero que al menos se lleven bien, por favor. Que se lleguen a querer como debe ser, que se respeten. Por favor. Yo también lo quiero. Padrino, Ashmore te dio la cita para la siguiente semana. ¿Cuánto tiempo piensas quedarte por allá? No lo sé. Estoy resolviendo asuntos importantes con Julia. Y pienso aprovechar lo más que pueda el tiempo que ella y yo pasamos juntos. Mira, en el peor de los casos, invito a Ashmore a que venga a México. Por ahora necesito que te hagas cargo de las empresas y espero que no me decepciones. No lo haré. Padrino, lo que sí quería hacer era... bueno, pues, preguntarte si vas a dejar que me case con Gaby. Puede ser. Lo que pasa es que su abuelo me está presionando. ¿Quieres saber si le voy a dar la vida a la que Gabriela está acostumbrada? Sí, sí, me imagino. Conozco muy bien a Humberto. Padrino, yo estoy dispuesto a darle a Gabriela lo mejor. Lo que ella quiera, lo que ella necesite. Lo tuve que pasar por lo mismo con ese... viejo. Pero eso lo vamos a hablar tú y yo cuando regrese. Así que estamos en contacto. Arturo, no me hagas esto. Yo te amo y sé que tú también a mí. Y nadie entiende. Necesitamos hablar. Te prometo escuchar con calma todo lo que tengas que decirme. Mi hija, siempre dices lo mismo, pero nunca cumples tu palabra. Ya verás. Te lo pido, te lo pido. No, yo te lo pido. Vete, por favor. Dame un tiempo, ¿sí? Dame un tiempo. Ya, déjame solo, por favor. Está bien, está bien, no voy a insistir. Mi amor, solo recuerda que tú y yo hemos sido felices por muchos años. Nos amamos. Tenemos una familia por la cual luchar, sí, piénselo. ¿Ustedes quién me ven, eh? Malditos macos. Pues tú, mucho dinero, muy educadito, pero aquí estás entre nosotros. ¿Ah, sí? Mi camisa vale mucho más que sus vidas, para que sepas. Pues aquí la vida no vale nada. Yo soy inocente y a mí me van a sacar de acá, para que sepas. Pues mientras te sacan te vamos a dar tu clase de moral. Órale, gordo. Este ya quedó. Mañana le seguimos con las clases de educación física. Cívica, cívica. Con lo que sea. Gordo, a ver, ayúdame. Ahora sí creo que tu papá me va a dejar. Ay, no, mamá, ya verás que al rato se arreglan las cosas. Yo solo intentaba proteger a él. Eso sí está difícil. Es que la regaste cuando no le dijiste a mi papá que sabías dónde estaba. Sí, tú también se lo ocultaste, Daniela. Pues sí, pero es que yo creo que él sí esperaba que tú sí le dijeras la verdad. Sí, sí, tienes razón. Mamá, lo siento, pero es que es la verdad. ¿Sabes qué? Ahora sí tengo mucho miedo que las cosas no se arreglen entre nosotros. Nunca había visto así a tu papá. ¿Qué voy a hacer si me dejan? ¿Qué voy a hacer? Bueno. Soy Arturo. ¿Puedes hablar? Sí. Sé que el audio fue para allá. ¿Tuviste algún problema con él? No. Qué bueno. Perdón que te llame. Me siento... Me siento malo por todo. Erick sigue detenido y... y mi mundo se está viniendo abajo. Arturo, lo siento mucho. Quisiera apoyarte, pero... no puedo. Sí, lo sé, lo sé. No eres mi pareja, ¿no? No, 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 no. A ver, ya no quiero que te confundas. A ver, ¿cómo que no me confunda? ¿Qué quieres decir? Es que ahora que nos vimos, yo me di cuenta que mi relación con el audio no funciona. Nunca ha funcionado porque... toda la vida lo he despreciado. Pues, a cabo, obvio. ¿Por qué no lo quieres? ¿Por qué no te merece? Sí, en parte puede ser cierto, pero... caramba, me siento culpable. Porque yo jamás le di una oportunidad porque siempre he estado pensando en ti. Mi amor. No, 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 Arturo. No sigas, no sigas. Yo también he tenido la culpa de mí. De que mi matrimonio sea un fracaso. Porque nunca me he esforzado lo suficiente para corresponder al amor de Eladio. Y yo creo que mi familia y Eladio merecen que les dé una oportunidad. Papá. ¿Qué pasa? Necesito que tú y yo hablemos. Y, por favor, quiero hablar sin que esté mi mamá. Está bien. No le has dado una oportunidad, no puedes hablar en serio, en veintitantos años. Mira, Julia, cuando estuve cerca de ti, me convencí. Debemos luchar por lo nuestro. Tú sabes que no podemos. De verdad, no podemos. Tú y yo somos como... como las vías del tren que están siempre una al lado del otro, cerca, pero nunca nos vamos a poder unir. Nunca. No, 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 Julia, no, 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 no. Eso no lo puedes decir. Mira, yo estoy dispuesto a enfrentar lo que sea porque estoy seguro que lo que siento por ti es real, lo que sentimos es real, nunca va a cambiar. Arturo, por favor, no hagas esto más difícil. No, estoy decidido. Entiéndeme, por favor, nuestros hijos están primero. Y yo... Yo tengo que intentar ceder por... por mi familia. Yo siempre he sido injusta con el adiós, siempre... ¿Y así? Rosa, estás justificando que se porte mal contigo, ¿no? No, no. Pero entiendo por qué lo hace. Me cuesta trabajo creer en tus buenas intenciones. Lo que dije es cierto. Falta ver por cuánto tiempo lo vas a cumplir, ¿no? Ya te dije que lo que me resta de vida voy a compensar a Julia, a tu madre. Tienes que creerme, por favor. No, es que no lo sé, es que no lo sé. Yo a veces siento que tú, papá, sigues siendo para mí como un perfecto desconocido, ¿sí? Hasta Franco parece más hijo que yo. A él sí le tienes confianza, a él sí lo quieres y yo, haga lo que haga, no hay manera de que tú te sientas orgulloso de mí. Otro, por favor. No te compares con Franco. No, es que aunque no lo haga, papá, a él siempre lo has tenido a tu lado. Gracias, señorita. Gracias. Yo te he demostrado que te quiero, sí, tal vez a mi manera. Por eso te regalé esas acciones que tú rechazaste, ¿no te das cuenta? Te estoy dando algo, algo que me ha salido bien en la vida. Tú no te das cuenta, ¿verdad? Tú no entiendes nada, ¿verdad, papá? Es que dinero, papá, para ti, para ti todo es dinero, no entiendes nada, ¿verdad? Todo es dinero, papá, mira, gracias, te agradezco de verdad por las acciones, pero no estoy hablando de eso. ¿Qué es lo que quieres de mí? ¿Qué quiero de ti? Quiero tu cariño, papá. Quiero tu amor, ¿eh? Eso, eso es lo que necesito, de verdad, tu cariño y tu amor. Pero, Julia, perdón, ¿entiendes y lo toleras? ¿Cómo puede ser que pienses dar una oportunidad de Adela adió? Bueno, no, no es que ya le haya dado una oportunidad, pero lo estoy pensando. Y no solo es eso, también nos separa la relación que tienen nuestros hijos, ellos se aman. A ver, a ver, yo escuché a Regina hablando con David. Ambos se decían lo mucho que se aman, ¿sí? Ellos sí están decididos a enfrentar juntos lo que sea, lo que sea. Sí. La relación que tienen nuestros hijos es hermosa y... Creo que esa relación sí va a ser para siempre. Ah, a ver, ¿y qué quieres? ¿Que nos sentemos a contemplar su felicidad? Y la nuestra, y nuestra felicidad. Por eso no creo, no creo que prefieras designarte y seguir con el Adio. Tú no mereces vivir así. Julia, tú no lo amas. No lo amas. Sepárate de él. Aunque no volvamos a estar juntos. y no lo amas.